El alumnado y profesorado del Colegio Público Tínar ha organizado un acto conmemorativo del Día de la Constitución que se celebra cada año el 6 de diciembre. Los 620 escolares con los que cuenta el centro salieron al patio portando banderitas con los colores de España para participar en un referéndum con motivo de la elección de lo que será el futuro escudo del Colegio Tínar. El acto se inició con unas palabras de la directora del Colegio, Pilar Martínez, que recordó a los escolares que la Constitución española cumplirá su 44 aniversario, sustentada en los principios de libertad, justicia e igualdad para todos. Y vamos a escenificar una votación porque vamos a elegir el escudo del colegio y vamos a hacer con la urna una votación democrática que ya se ha hecho en el aula y que cada curso entregará su sobre con su escudo favorito y a ver qué escudo sale y representa el centro. Entonces vamos a hacer un poco, vamos a simular una votación y ya está. Y eso en breve es lo que va a consistir el acto, que ya estamos contentos porque volvemos otra vez a poder celebrar. La celebración del Día de la Constitución en el Colegio Tínar ha incluido también el izado de la bandera española y lo más destacado del acto, la interpretación del himno de España con una letra que el propio alumnado ha escrito. Un momento que toda la comunidad educativa ha vivido de manera emotiva en este encuentro.